La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, María de Lourdes Rosas Moya, firmó un convenio de colaboración con la titular de la Secretaría de Educación Pública, Loreto Villanueva, para trabajar y emprender acciones en conjunto que permitan fomentar la participación cívica y democrática dentro de las aulas escolares. Además, la CEGI capacitará a personal en programas de formación humana. Desde el preescolar, primaria y secundaria, en todo nuestro estado, nuestras niñas, niñas y jóvenes deben fortalecer a través de los libros de texto, dinámicas en grupo y la enseñanza de sus docentes, los valores que los convertirán en buenos ciudadanos. Así es como concebimos la educación de calidad en Yucatán, como un proceso integral de enseñanza-aprendizaje que se traduzca en estudiantes de excelencia y en ciudadanos comprometidos con el bien común. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francia de Ipad, Notivision.